no, es la conexión a ver si es la conexión se me fue internet volvió internet se fue y volvió, la madre que los parió joder machi volvió a ir no, esto está está ahí también el rabudo se jodió tercera vez la segunda vez a ver si se queda estable si se va a internet lo mando todo por culo como no toca la polla mirad a ver vamos a esperar un minuto bueno, está ya conectado eso es curioso Tío, porque... Mira, no se me desconectó el servidor, tío. ¡Habiendo comida! A ver... Sí, pero sí, ¿estás por ahí o...? Pero ya no. A ver si vuelve. Creo que ahora ya está otra vez. Vale, valenhosts. Sí, tío, empezando luego el presente. ¡Oh! Lo probé un poco el otro día, pero vamos, no pude una mierda. O sea, no sé nada. Estamos muy barrones, total. Acaba de irse a internet. Me he acabado de reiniciar haciendo el directo dos veces. Genial. Una vuelta a Twitch, que hacía tiempo que no venía. Una vuelta a Twitch aún... Lo joduda. Pero bueno... Sigamos, a ver... Qué pasa. Vale. No mames. Se fue a internet, tío. No me digas, Vulcanachin. Me parecía que... Que sí, que no, que nunca te decides, pero sí. Realmente sí. Una galería horizontal. Vale. Estaba comentando al instante que no tengo ni puta edad de... ¿Cómo se puede hacer? Me estoy haciendo... Bueno... Me peta. Ya si no se me oye. A ver así... Me ha sido mejor, eh. No me ha quedado ahí de técnico, chaval. Si no, me... Ya, ya. He subido aquí. Vamos. Vamos. Ahora igual subí de más. Sobre todo si levanto un poco la voz. No hay. 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 Bueno, a ver. Pues eso. Lo que te ha dicho no es que no tengo ni puta edad de jugar. He puesto ahí en el Discord. Si alguien quería unirse que pues que venga. Que me he puesto. Estamos jugando. Estoy jugando. Mi servidor dedicado. Que he montado. De momento para ocho jugadores. Y ya veremos cómo va. Evidentemente. Pues no lo sé. Si lo hay para móvil, tío. Vamos a investigarlo. Está Android, ¿no? Android, sí. Lo que pasa que. Depende de la versión que haya. Lo tienes. Pero es una versión para móvil. No creo que te puedas unir. Por lo menos la versión del. La versión del. Del juego no coincide. Se actualizó en abril. Igual va más lento. Pero. Vamos a ver. Si hay. Crossplay. Terraria. Si. Hay crossplay. Vamos a ver. Hay crossplay. Pero claro. Creo. Vale. Claro. Lo que me parece a mí. Hay crossplay. Pero por ejemplo. Entre iOS y Android. Entre PS3, PS4 y PS Vita. Y luego. Linux Max. Windows. Y Steam. O sea. Hay crossplay. Pero cada uno en su mundo. ¿Viste? Qué pena, eh. Pero bueno. Ya te digo. Que la versión del juego. Está en la 1.3. Así que. Por ese lado. Aunque funcionase. Tampoco. Se iba a poder. Hasta que no actualizasen. A la 1.4. Porque yo otro día. Tenía la. La 1.4. De esa que hace poco. Se actualizó hace poco. O sea. Después de haber instalado. Yo el servidor. Porque. Porque me lo dijo. Me dijo. A ver. No tiene. El servidor. No tiene la misma versión. Que tu. En el juego. Ya se me había actualizado. En Steam. Y tuve que actualizar el server. Bueno. Que nada. La actualizar ya está. Pero bueno. Pero vamos. Yo creo que. Debería ser un buen candidato. Para. Que no. No. A ver. A ver. Duster Rory. A ver. A ver. No. 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 Vamos. Vale, sí. Dice que aún no lo hizo con versiones viejas del juego, ojalá se conoce que... Igual puede ser también por eso. Nada, una putada Google, sí. No quieren que juegue, sí. Está claro. Bueno, sepa que hay tanta piedra, tío. La verdad. ¿Esto qué es? ¿Arcilla? Puede ser arcilla. Vale, por ahí tengo problemas porque puedo encontrarme con el pasadizo ese. Pues aquí, otra galería. Ahí estamos, en tierra de enanos. Por cogerme. Bienvenido, tío. No sé cuál es el follow. Bueno, estoy sobriendo un poco a toda vela. Ay, madre mía. Estáis como burros. No hay nada, tío. Estoy acabando para nada. A ver, hago un pico mejor que este. Este es pico de cobre. A ver si hago un pico mejor, tío. Voy a ir más rápido porque este es una batura. Lo construyo. Lo construyo. Para eso tengo aquí la máquina de construir. Vamos a ver. No. No se puede hacer un pico de otra material, tío. No me jodas. Metales pesados. Vamos. Construyo y consiguen un yunque de hierro de plomo. Hacemos una forja. A ver qué pasa. Ponemos... ¿Dónde la ponemos, tío? Aquí, al pie del agujero. Me gusta mucho ahí, eh. Un poco culero. Bueno, como luego se puede mover, vamos a poner la... Y al lado de los cobres. No, al lado de los cobres no me da. Aquí sí me da. Ahí, ven. ¿Verdad aquí qué? Creación. Ningotes de hierro. ¿Y esto? Ningotes de cobre. Tienes que construir. Algo nuevo, ¿no? Parece. Ladrillo gris. Ladrillo rojo. Pfff. Iron Brick. Plate. Recipientes de barro. No me jodas. De Ikea, chaval. ¿Qué es esto? Ahí está toda la armadura. No, Barra. La, 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 la. Locitiente Rosa. Cuentos. Flotras ardientes. Alerarara. Quéjco language. Ahí está, chaval. Lo que sea así, yo creo que es tierra Madera Bueno, le voy a ponerse para acá ¿Puedo hacer algo yo, yo no? Si no En piedra vamos, a barullo A por piedra vamos Va, no lo veo, por ahí me parece que no va a haber nada Vamos a bajar por aquí Vale, hay que hacer esto, tío Vale, ya Bien Vamos bajando al infierno, cabrón, a tatán, está a tope. Ya voy a buscar hecho por la temporada 6 de esa partida, ya me estoy acercando al límite de lo que vi, hoy vi el de Russell Crowe ese que se pega con la gente, mucha risa, y el de cuando secuestran a las terneras y dejan de comer carne, y entonces están dentro de la dejanitis. Buah, mucha risa, hostia, ¿este de donde salió? Meca tío, pero ese de donde cojones salió? Vamos, no me jodas, no me jodas. Está muy anoche para salir ahí. Yo me rompería la pared, me imagino, me voy a poner una puerta, vamos a ver, a ver, mientras estamos aquí por anoche, voy a mirar la wiki a ver que dice al respecto de las paredes y esa mierda. Paredes, fuentes de luz, asientos. No hay nada aquí. Hostia. Ahí está, va No importa Puerta Marciana, tío, ¿qué es esto? ¿Cómo que Puerta Marciana? Hay una cosa que no me he cuidado de la vida, o sea, no me he cuidado de la vida, no sé por qué cojones, y entonces apareció un zombie por ahí. Tengo ganas de ir para allá para comprobarlo. Estoy pasando el día. Yo lo meto en casa, ¿eh? Ahora, se ha costado. Ahora tenemos un desvane, vive un búho en el desvane. ¡Uh! ¡Oh, ya! ¡Me lo maté! ¡No, no, 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 no! ¡Meca, qué pufo, tío! ¡Pobrecito! ¡Ya se van! ¡Me cago en la puta! ¡Lo maté al búho, que era mi mascota, joder! ¡Pero no! ¡Me cojones, me cago en la puta! ¡Uno como... ¡Uno como ese fue el que me mató! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ahhh! Joder, abrieron bares, no todos, difícil decirte si todos. Queda un poco a decisión del dueño, ¿no? Pero claro, si no tienen clientes, no sé, mi padre sí habría hace una semana o dos. Pero claro, no va nadie. Pero bueno, alguno que va a ser suelto. Sí, pero bueno. Yo no voy a salir a ningún lado, no voy a ir a ningún bar ni nada. Ya está ahí toda flipada, me paso. Vamos a estar tres meses metidos en casa para luego joderla en qué va, tío. Bueno, afínate, estamos trabajando desde casa, por seguridad, y voy a ir al bar, ¿no? A contagiarme a un bar. Lo que le digo al jefe que va a contagiarme a un bar. ¿Cómo es esa movilita? Mejor. Pero ahora no como nada. Vale, estamos por aquí. Vamos bien. Ahí en México, ¿cómo va el tema? No, pero no tendría que estar complicando mucho. Bueno, en Brasil, un marco debacle, ¿no? Lo de cojones. Creo que es por aquí. O que puede por aquí, bueno. A ver, prefiero ir por arriba. Ahora es que me destruyeron estos hijos de puta. Ahí morí, mira. Ahí está. No me destruyeron nada, tío. ¿Dónde cojones apareció ese bicho? Manda huevos, colega. Hay que joderse. Se transportaron a los zorros, ¿no? Estaba viendo ahí que no iban a mojar ni los labios ni nada. Mira, esto no es la por la onda. Y dije, como... Ahí no. Para mí. ¿Puedo dejar así? No. Así es demasiado. Vale. Vale, así sí me deja. ¿Qué es esto? ¡Arena! Me tengo mal agua Nada, lo que pasa es que estos juegos, tío, mira Llevo jugando, ¿qué llevo? Casi dos horas, tío, y no hice nada, tío, me daba... Por eso no me da... Puede ser que hay que jugar más, tío, más gente para hacer las cosas a la vez, porque es que si no, uno solo aquí echas la puta vida y no haces nada Mira, mira, otro que entró, pero no sé por dónde Tengo que poner ametralladoras Tengo que poner ametralladoras Tengo que poner... Ahora, ¿dónde entrarías? Hijo de puta Vamos a ver... ¿Qué será? Que tiene que estar rodeado de madera o alguna hostia de esas para que no puedan entrar. Suponía una cosa acotada. Vamos. Vamos. Mira, 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 mira. Más bichos tú. Oh, su puta madre. Me he volado con la puta cabeza. Un slime que mete con paraguas, no me joda, está por él. Un sal de vida. Un coche. Antorcha. Ah, no hace nada eso, cañal. Ahí está. Estafa, tío. Estafa, tío. Vale. gut. A ver Parece que no se gasta Parece O sea, si dicen algo de Landmine Ensinmania Se ha cumbido a Youtube No se me ha visto nadie Parece que no se gasta este pico Un pico de oro Me cago la puta No se me ha visto nadie No hay nada Aquí, tío, encima de abajo de mi casa Cierra de mierda Un rato, tío, capaz de ir por ahí No hay nada No hay nada A ver, que pico desde la cuerda y todo no lo he esperado no tengo dinero colgante no me cae ver ni ahí Vamos a poner una mirada de estas para ver algo... No sé que te la dañes, ¿eh? A ver, puede haber arañes aquí, genial, me encanta. Mentira, no me encanta. Puxo arrojadizo, coger todo. Coger todo. Coger todo, cero. Por favor, por favor, a ver acá. ¡Vadí! Si puede ser que tapiera aquí, ¿eh? ¡Vadí! ¡Es increíble! Mira, tú, que más fijo. ¡Uff, que la dio! Casi la dio bien ahora. ¡Qué traje! ¡Vale! Ahora voy para aquí. Casi la dio bien. ¡Ahora mira! Nunca sabremos por qué hay un pombus por ahí... burlándolo. Cu odio. dazu suTO camón. Ahí los sabíamos de los요. Buen. . PART. PORT Check. ус quede todos las de las de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mierda, cojones. Un sanduí chubasquero. Gracias. Mierda. No bolea el hombre. Ah, mi puta madre. No. 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 No sé si dejarlo aquí, señores. Voy a jugar un poco con otra cosa, porque pronto. No. 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 Me da igual un poco al KF Vale, pues nada, voy para otro lado con un poco al KF y nos vemos la próxima vez, ande en altas, bye